Los libros o las narrativas no están hechos necesariamente para enseñar algo, sino para ayudarnos a preguntarnos cosas, ayudarnos a crear, digamos, cuestiones acerca de lo que es la existencia, acerca de lo que es la amistad, acerca de lo que es el compañerismo, incluso una cuestión familiar. Vamos al ámbito del entretenimiento, porque estamos aquí en los estudios en estos momentos, no solamente entretenimiento de relajo, sino también cultural, porque tengo aquí en mis manos un libro, y si a mí del libro me hablan, estoy encantado. Estamos con JJ Maldonado, él es escritor y periodista peruano, y tiene un libro muy particular, muy particular. A ver, a ti padre de familia, madre de familia, que andas renegando porque tus hijos ven mangas, ven animes en plataformas de streaming, en canal de televisión señal abierta, hay un tema interesante que vamos a conversar del por qué es importante entender lo que tus hijos están viendo. Y este libro, narrativa mesiánica, animes al rescate de la ficción, escrita por JJ Maldonado, nos va a graficar un poco más de esta necesidad de información que los padres tenemos, porque como te comentaba JJ, gracias por estar con nosotros, buenos días, mis hijos ven animes, llega un momento que me llegó a molestar, que hacen viendo esas cosas, o sea, veo sangre, veo violencia, pero por qué exactamente tengo que ponerme en la situación de restringir lo que están viendo. Pero tú tienes otra lectura sobre eso, cuéntanos por favor, en esta hora que has preparado. Sí, claro, hay nuevas formas de leer yo creo, los niños o los adolescentes a veces se dice que no leen, que están haciendo otras cosas, sin embargo yo postulo en este libro que sí se lee, solo que se está leyendo de otra forma, se está leyendo de forma audiovisual, no solamente con el tema del anime o el manga o los cómics, sino también por otro tipo de narrativas, por ejemplo los videojuegos, las creepypastas, los memes, las historias de TikTok, incluso pueden ayudar a crear una gramática especial que nosotros desde que nacemos, porque nosotros nacemos ya leyendo, pero no texto, sino leyendo, escuchando audios, viendo cosas, entonces esa es una forma de leer. Yo creo que los niños o los adolescentes pueden empezar a pensar de una nueva manera, porque yo creo que el anime sobre todo, como este fenómeno que ha sido a nivel no solamente oriental, sino también occidental, han creado nuevas formas de entender el mundo, existen géneros o demografías especiales, para niños, por ejemplo está el shonen, que es como que un poco, narrativas un poco más knife, podríamos pensar, pero también existe el seinen dentro de los animes o del manga, que es para personas más adultas. Y probablemente no te entiendan los términos que estás diciéndonos, pero sí los jóvenes que consumen esos productos. Sí, claro, pero por ejemplo para los padres está dentro del libro, explico muy bien qué es el shonen y qué es el seinen, ¿no? Es como las etiquetas que a veces ponen en los programas de televisión para mayores de 18 años, algo parecido. El shonen sería para un público masculino, mucho más, menor de edad, digamos. Además que los animes es un tema de cultura audiovisual oriental, o sea, es una forma de expresar lo que nosotros vemos acá, por ejemplo, en series televisivas o en películas, se expresa mucho más en tema de animes. Pero ¿de qué forma nosotros podemos comprender que nuestros hijos están viendo? ¿Cómo enterarnos de lo que está consumiendo realmente es algo positivo para su cultura audiovisual? Claro, hay que saber también que las narrativas, en general, no solamente el anime o el manga, sino también pensemos en la novela. Porque yo escribo novelas, yo también hago temas de literatura, es mi especialidad. Los libros o las narrativas no están hechos necesariamente para enseñar algo, sino para ayudarnos a preguntarnos cosas, ayudarnos a crear, digamos, cuestiones acerca de lo que es la existencia, acerca de lo que es la amistad, acerca de lo que es el compañerismo, incluso una cuestión familiar. Y esto se puede enseñar, entre comillas, de otras formas, de formas a través del subtexto, digamos, que puede haber dentro de estas narrativas. Entonces, el anime o algunas novelas no postulan la idea de enseñarte algo moralmente, pero te abren una pregunta, sobre todo en la primera infancia, ¿qué es la vida? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es tener una relación con mi padre? ¿Qué es mi propia sexualidad? Sobre todo en los temas de la cultura pop. ¿Hace que te cuestiones? Hace que te cuestiones o que empieces a preguntar, creo, a preguntar y a conversar quizá con tus amigos o incluso con tus... Y cuestionarse, ¿no está mal? No, claro que no, no está mal. Y más bien creo que es una de las... O sea, por ejemplo, el libro empieza a través de eso, ¿no? A través de preguntas. ¿Por qué estamos consumiendo este tipo de narrativas? Pero sobre todo, ¿cómo se están consumiendo, no? Y sobre todo, ¿cómo las consumen las nuevas generaciones? Eso es lo que me interesaba a mí poder explorar. Ya, ¿y tú crees que consumir anime sin mayor información es peligroso o es beneficioso? Es una pregunta un poco complicada. O sea, yo creo que es bueno consumir todo en cierta manera. Podríamos poner también el tema de la Biblia, ¿no? Es bueno leer la Biblia a los 5, 6 años, 7, 8 años. Porque la Biblia tiene cuestiones, digamos, muy complejas. Pero puede ser acompañado, digamos, con un manual, con alguien que te puede explicar algunas cosas. Lo mismo pasa con el tema de los animes o con el tema de las novelas. O sea, no le podemos dar a un niño de 8 años leer, digamos, Madame Bovary de Flaubert o El Quijote. Hay etapas, hay condiciones. Exactamente, se va construyendo, ¿no? Lo vimos en el tema de animes. Hay animes según edades. Lo que te decía al principio, ¿no? El shonen para más... El shoyu para niñas, ¿no? Sailor Moon, Candy, por ejemplo. Que luego, si tú te das cuenta, desde una visión más adulta tienen otras interpretaciones que también se pueden tomar. El subtexto, textos políticos, cuestiones filosóficos, teológicos, incluso como en algunos de estos que yo he logrado observar. Que están vistos desde un punto de vista, valga la redundancia, vistos desde un punto de vista ya adulto, ¿no? Ya. ¿Y tú tienes, JJ, algún personaje de anime que nos puedas comentar como alguien que pueda generar como un ejemplo de lo que estamos conversando? Mira, esto es interesante porque yo había pensado una de las cosas que ha ocurrido en el tema de las nuevas generaciones. Que se ha perdido la idea de la institución, de un poder institucional. Tú ves en las marchas políticas que hay, cuando salen los chicos, salen con sus pancartas de anime, como vestidos de cosplay. Porque la mayoría de las nuevas generaciones ha perdido, digamos, la esperanza en figuras que nos podrían representar. En figuras de los congresistas, en los presidentes. Y más bien ha tomado a los héroes de ficción como sus ejemplos morales, en cierto sentido. Y ahí respondo tu pregunta. Uno de ellos podría ser Luffy de One Piece, por ejemplo. Que es un protagonista muy querido porque refleja, digamos, no solamente el compañerismo, la amistad, la pureza en cierta manera, sino también la idea política de la libertad. Que se levanta, que se subleva. Que se subleva contra la autoridad, contra las dictaduras. Ahora lo que está pasando, digamos, en Venezuela, que hace rato conversabas con tus invitados. Por ejemplo, podría ser también, como esta opresión, hay un líder, que es Luffy, un pirata. ¿Verdad? Supuestamente los piratas serían los malos en una versión occidental. Pero en este anime o en este manga se subvierte esa idea. Y empieza a salir este protagonista como un ser puro, mesiánico, en cierta manera, que podría salvar a sus amigos y a poblaciones oprimidas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, ese anime de Naruto, Boruto. Por ejemplo. Naruto. Y a mí me causa gracia cada que hablo de Naruto porque he visto algunas escenas con mis hijos, algunos capítulos con mis hijos. Pero me causaba gracia por la forma como mi hija quería imitar la corrida de Naruto. Claro. Hacia atrás, con los brazos hacia atrás. Con los brazos hacia atrás. Y cuando salíamos al parque se ponía a correr como Naruto. Me parecía bastante gracioso. ¿Ves que las narrativas o las novelas, sobre todo yo creo el anime en este ciclo, que ha irrumpido con una violencia increíble, incluso más que la novela, incluso más que el cine, el cine convencional, el que conocemos, ha creado este fenómeno y ha hecho que los chicos, las chicas, empiecen a utilizar referencias del anime. Lo que me cuenta. El tema de cómo correr, pero también palabras como Nakama, por ejemplo. Nakama en One Piece. Nakama es como amigo o compañero. Y ya lo están utilizando en el lenguaje popular. Lo incorporas a tu cultura. Lo incorporas a tu cultura. Entonces todo eso genera, digamos, una narrativa transmedia que se le conoce. El tiempo nos va ganando a JJ. Este aporte narrativo, ¿cómo se podría considerar en nuestra vida? Esta obra narrativa mesiánica, ánimes a rescate de la ficción. Yo creo que es una, como dice el subtítulo, es como las nuevas narrativas, no solamente el anime o el manga, sino como te había comentado las creepypastas, los videojuegos, pueden tener un poder narrativo que puede salvar la ficción actual. Todas las personas necesitamos un espacio de ficción. Por eso leemos novelas, por eso vamos al cine, por eso nos contamos historias. Pero yo creo que la ficción contemporánea ha caído en cierto desprestigio. Y las nuevas narrativas, que parecen en cierta manera un poco débiles, impopulares, que para niños, de alguna manera, están teniendo una calidad mucho mayor y están salvando esta ficción contemporánea que se está perdiendo. Y como bien dices, hay ánimes como películas para diferentes edades. No es que por ser anime, en dibujo, como lo vemos, es para cualquier edad. Sí, pero igual se puede ver. Es como pensar que el libro La Isla del Tesoro, de Stevenson, por ejemplo, es para niños, o Los Tres Mosqueteros de Dumas es para niños, pero una persona adulta puede leer estos libros con total tranquilidad. Entonces, lo mismo pasa en el anime. Ahora, es bastante claro que hay adultos que consumen bastante anime. Totalmente, hay una cultura muy fuerte. No solamente el anime, el cómic también, una cultura geek, una cultura otaku, que ahora se ha puesto como un poco más de moda. Yo conozco a gente de más de 40 años que sigue siendo fanático de Goku, por ejemplo. Claro que sí. Yo me quedé estancado en Caballero del Zodiaco y nada más. Pues te invito a que veas algunos de estos animes que están en el libro. Yo creo que te va a gustar. Y los puede conversar también con tus hijos. Yo creo que les va a encantar. Eso es interesante, conversar. No escaparte de esa cultura, porque si estás en esa tendencia como padre, viendo a tus hijos adolescentes o niños creciendo, viendo animes, adentrate un poco a conocer lo que están viendo, acercarte y conversar. Y ese libro te puede ayudar muchísimo a entender esa cultura. Exactamente. Eso es lo que propongo precisamente y es lo que pensé al momento de escribir este libro. ¿Cómo podemos ubicar tu obra? Ahora mismo está en la Feria Internacional del Libro de Lima, que está en Jesús María. Sí. Parque Procedores de la Independencia. Exactamente. Lo pueden encontrar en el stand 26 de la Universidad César Vallejo. Bueno, yo lo edité con el Fondo Editorial de la Universidad. Y ahorita está un precio de descuento oferta por la feria, que ya creo que quedan solamente cinco días. Así que yo invito a todos a que vayan y disfruten. Es una fiesta del libro. Bueno, este martes 6 ya termina la feria. Exactamente. Este martes 6, que por cierto también es feriado, para que la gente pueda aprovechar y no hace una vuelta. Bien, JJ Maldonado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro. ¿Me firmas el libro, por favor? Claro que sí. Gracias.